Hola y bienvenidos a este nuevo videotutorial, mi nombre es Brian Woyotuma. Ahora aprenderemos el círculo armónico de Fa sostenida y de Re menor sostenida. Vamos a empezar con Fa sostenida mayor. Fa sostenida. Luego viene Sol menor sostenida. Luego viene La menor sostenida. Luego viene Si. Luego viene Do mayor sostenida. Luego Re menor sostenida. Y por último una Fa disminuida. No olvidar que sale del menor y sería lo siguiente. Regresa un paso. Aquí. Otra vez. Fa. Sol menor sostenida. La menor sostenida. Si. Do mayor sostenida. Re menor sostenida. Y una Fa disminuida. Ahora vamos con el círculo armónico de Re menor sostenida. Obviamente empieza con Re menor sostenida. Ahora viene una Fa disminuida. Ahora viene una Fa disminuida. Viene una Fa sostenida. Sol menor sostenida. La menor sostenida. Si. Do sostenida. Y obviamente ya regresa a Re sostenida menor. Bueno y este ha sido el círculo armónico de Fa sostenida y de Re menor sostenida. Si te ha gustado este video tutorial dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor.